Música Continuamos chicos con el programa y lo prometido es deudo ¿Usted sabía que cada vez que se ríe, pues genera y libera más endorfinas? ¿Para qué sirve eso? Uno nos sirve para ser felices, pero esa felicidad nosotros la podemos compartir con otras personas Y Sublime se preocupó por eso y llegó hasta la ciudad de Arequipa Así que hoy tenemos una gran entrevista, ya la tenemos aquí en el set Ella se llama Viviana Reategui y es la gerente de marketing de Sublime Y pues le damos la bienvenida a Arequipa y también al programa Bienvenida Viviana, ¿cómo estás? Yo súper bien, feliz, contenta de regresar a la ciudad de Arequipa Siempre es un placer venir a la ciudad blanca Y nada, porque tiene una súper buena vibra Vibra que comparte Sublime, ¿no? Porque Sublime justamente lo que quiere es compartir felicidad a través del consumo de su chocolate Claro que sí, ellos están ahorita lanzando toda una campaña publicitaria Que es la máquina de la felicidad de Sublime Cuéntanos un poquito Viviana, ¿en qué consiste esta máquina de Sublime? A ver, te cuento que la máquina de la felicidad es parte de una campaña un poco más grande Que es el lanzamiento de un nuevo producto que ha hecho Sublime Sublime ha lanzado una nueva edición Que se llama Sublime Sonrisa Sublime Sonrisa es un producto bastante especial Porque cuando lo abres, lo que vas a encontrar dentro es un chocolate especial A ver, muéstrame Que tiene una característica que es una sonrisa ¿Y esta? Pues la sonrisa Así es, así es Entonces, justamente lo que nosotros hemos traído a Carequipa es parte de esta campaña Promocionando Sublime Sonrisa ¿Y cuál es la otra particularidad? Cuando tú te comes un Sublime, definitivamente te pones feliz Pero lo que nosotros ya no queremos es que tú solo tengas esa felicidad Sino que también la compartas Entonces, con Sublime Sonrisa lo que puedes hacer es partir y compartir Dos partes iguales, una para mí y una para ti Y ganamos dos sonrisas con un solo producto Así es, así es, así es Entonces, esto es súper bueno porque como lo que tú mencionabas Es que cuando una persona está de buen ánimo, está feliz Es que hace las cosas con más ganas y esas más ganas hace que finalmente tu trabajo salga mejor Y eso es súper bueno Por eso es que Sublime quiere sumarse a esta campaña de felicidad Siempre he hablado de felicidad, pero ahora es una campaña especial Porque no es solo felicidad para ti, sino para compartir Partes y compartes felicidad con Sublime Sonrisa Mira, muy bien, hemos escuchado un poco entonces de la misión, del objetivo De esta gran campaña, pero lo que queremos también escuchar y que nos cuente Viviana Vamos a ver ahora en imágenes de qué trata pues esta máquina de la felicidad Y es que tú entras, yo he estado viendo ahí las imágenes Tú entras a la máquina y simplemente sonríes Y también sonríes mediante unas fotos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esta campaña Como te decía, la máquina de la felicidad de Sublime es parte de esta campaña Que presenta nuevo Sublime Sonrisa Y es una máquina de dimensiones grandes, ¿no? Porque de hecho llama mucho la atención que tiene dos partes la máquina Tiene como dos cabinas de fotos Y una persona entra por el lado derecho y otra persona entra por el lado izquierdo Cada uno a su propia cabina Y la condición para que esta máquina funcione Es que la persona tiene que tener una gran sonrisa en el rostro Ese es el único requisito Así es, así es Tú entras con una gran sonrisa y la máquina automáticamente va a empezar a funcionar Si no sonríes la máquina no funciona No funciona Te puedes quedar ahí toda la tarde así con tu cara seria y no va a funcionar Y no va a funcionar Entonces lo que queremos mañana sábado y el día domingo Es que vayan todos los arequipeños al centro comercial Real Plaza Con la mejor sonrisa que puedan, ¿sí? Para poder participar de esta actividad Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta máquina inteligente? Capta la sonrisa de la persona que está al lado derecho y al lado izquierdo Y vota automáticamente una foto Y es una foto especial porque tiene la mitad de la sonrisa de la persona del lado derecho Y la mitad de la sonrisa de la persona del lado izquierdo No sé si ustedes han tenido o tú has tenido la oportunidad de ver el comercial de Sublime Ahí explica un poco Justo lo estamos viendo en pantalla Ok, justo ahí está saliendo la foto Esa es una máquina real Súper inteligente la máquina Así es, inteligente Y lo que hace es votarte la foto Y mañana vamos a poder experimentar con todos los arequipeños, nuestros fanáticos Que al ver el comercial nos han escrito nuestra fanpage Diciendo cuándo vienen con esa máquina tan linda que están promocionando en su comercial Entonces ya estamos con la máquina de felicidad acá en Arequipa Mañana y pasado A partir del mediodía en el centro comercial Real Plaza Para que puedan disfrutar Y divertirse un poco, ¿no? Porque las fotos que salen son súper divertidas, ¿no? Porque es la mitad de tu cara con la mitad de... Con la otra persona desconocida O tu familia O puedes ir con alguien que te acompañe y entran los dos y sale pues la mitad de tu mamá y la mitad de tu cara, ¿no? La mitad de tu novio y tú, ¿no? Entonces... Qué lindo, de verdad Y lo que genera finalmente es una nueva sonrisa Entonces lo que nosotros queremos hacer es que la gente tome conciencia que simplemente con una sonrisa puede ser feliz a otra persona Y mejorarte, mejorarle el día, mejorarle el ánimo ¿A quién no le faltan problemas, sí? En el día a día, no sé, pues me saqué jalado un examen en la universidad Que el novio, que la novia, que la esposa, que los problemas en la casa, es cierto Vivimos angustiados, vivimos estresados Pero como ustedes están viendo en pantalla, esta es la gran máquina de la felicidad que por fin la tenemos ya en la ciudad de Arequipa Y como nos contaba Viviana, el único requisito es que entres a la máquina con la mejor actitud y la mejor sonrisa ya practicada en casa frente a un espejo Esta máquina se encarga pues ahí de captar tu mejor sonrisa y así la compartes Y la máquina pues bota la mitad de tu sonrisa, la mitad de tu cara junto a otra sonrisa Es decir, se unen las dos sonrisas y así arman la alegría Y qué mejor pues compartirla con un producto tan rico y que lleva tantos años en el mercado, ¿no? Son aproximadamente 85 años Así es Y allí va Sublime acompañándonos, un producto riquísimo y que ahora nos va a hacer sonreír a todos los arequipeños Repite por favor, las fechas, la hora y el lugar Así es, vamos a estar mañana sábado, no se vayan a perder Mañana sábado y el domingo, pasado mañana domingo No vayan a perderse la oportunidad de interactuar con esta máquina inteligente La máquina de la felicidad de Sublime en el Centro Comercial Real Plaza A partir del mediodía, estamos ahí hasta las 8 de la noche Así que tienen 8 largas horas para poder participar de esta actividad Y además se van a poder llevar de recuerdo su foto No, no es que nosotros nos vamos a quedar instantáneamente, hacen una foto Ustedes se la llevan y les vamos a regalar también Sublime Sonrisa Qué rico, muy bien chicos Entonces aquí en Para Todos nosotros también empezamos a compartir sonrisas Yo quiero compartir mi sonrisa contigo Viviana Gracias Ahí está, vamos a ser felices con un producto tan rico Y mientras yo comparto mis sonrisas con Sublime Nosotros nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más Gracias Viviana Gracias